El caso de Ebrecht comienza hoy sin nada de gloria en República Dominicana. Este caso, recordemos, fue cuestionado desde el principio por la magistrada Miriam Germán, que dijo que se caería, bueno, de 14 se redujo significativamente desde el principio, solo 7 recibieron medidas de coerción consistente en prisión preventiva hasta llegar a lo que tenemos hoy. La mayoría de los que ustedes vieron ahí ya no son parte del expediente y han sido descartados. Hoy las expectativas están puestas si el presidente de la Suprema Corte de Justicia se mantiene en el caso porque coincidió con el imputado que tiene ese caso en la Suprema, que es el senador Porzan Cristóbal Tomigalán. Su condición de senador es lo que empuja a todo el expediente a tener una jurisdicción privilegiada. Pero recordemos que este caso en República Dominicana queda con muchas preguntas que no han sido respondidas. Yo le pongo solo un ejemplo. El ejemplo de los apodos que lo dio a conocer la periodista Alicia Ortega. Nos enteramos por Alicia después de una investigación que hizo el consorcio de periodistas de investigación que recibió una filtración desde Ecuador, que aquí también habían apodos. Los apodos a la República Dominicana no se le han prestado atención, sin embargo, miren lo que pasó en Perú, por ejemplo. En Perú, el diario El Comercio revelaba la lista completa de apodos cada una con sus rostros. Tenemos una publicación que así lo acredita. En cada uno de los casos en Perú, los rostros se vieron y eso lo consiguieron las autoridades peruanas con las autoridades brasileñas. Hay una portada de revista que yo les he mandado un poco más temprano a nuestro productor, donde podemos ver exactamente qué era lo que ocurría en Perú con los apodos especiales del comercio, los especiales codinomes o los apodos de la corrupción. Dice que la creatividad fue un factor clave en la red de corrupción tejida por Odebrecht, que en vez de conformarse con nombres comunes decidió poner apodos a cada uno de los que recibieron dinero a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. Y este dibujo responde exactamente peces, helados, sombreros, bigotes, lo que fuera. La transnacional brasileña tenía una contabilidad paralela para poder hacer efectivos sus pagos ilícitos. Lo registraba en dos sistemas, uno de los cuales llegó a mano de las autoridades. Si le damos al primer recuadro, que es Almohadilla, el primero, ustedes van a ver, ahí ven la cara de quien tenía ese apodo. Es uno de los codinomes más imaginativos, dice Cariñoso. Odebrecht tenía mucho secreto y confianza que reposar. Sobre Horacio Canepas, Almohadilla, es nada menos que un árbitro acusado de buscar a otros árbitros para la corrupción o confabulación de condiciones y el Estado perdió, vio de Odebrecht, dinero por su culpa. Le pusieron Almohadilla. El otro, que es Bigote, aquí también tenemos un bigote, el de al lado, es Martín Bustamante Castro, por el bigote. O sea, cada apodo responde a una característica física o de la manera en que ha ejecutado a cada gente. Un codinome muy fácil de detectar porque nunca se quita el bigote. Martín Bustamante Castro y su bigote, acompañando todo el proceso, dice, bueno, pues ahí lo tienen. Careca, aquí hay un careca en República Dominicana porque usaban bigotes, digo, usaban nombres comunes. Es esta mujer que buscaron en la cultura popular brasileña. Careca significa calvo en portugués, pero ella no es calva. Y entonces se preguntaban, ¿y por qué le pusieron a ella? Entonces, careca, bueno, pues hay un payaso popular en Brasil que tiene las características físicas de ella. Por eso le pusieron careca. Si tienen currículum aquí, este, por las iniciales. César Villanueva, por eso entiende que le pusieron. CB, igual que él, menos imaginativo, el siguiente del lado. Bodiao o Budian, mírenlo ahí, ese es José Miguel Castro, ese es en Perú. Es una especie de pez de Brasil, no particularmente agraciado, dicen. Puede ver en la cabecera de esta nota, un pez de color azul y nariz abultada. Dicen que creen que es por la nariz, le pusieron este. Este también participó tomando dinero del departamento de operaciones estructuradas. Picole, Jorge Acurio, Tito, paleta de helado en portugués. Dicen que probablemente por la frente, mírenlo ahí, que parecía, lo compararon con una paleta de helado. Pero ellos se burlaban de ellos y realmente estos ni sabían que le decían así. Chalán Luis Navarro, una creación de Jorge Barata. Chalán, aquel que doma el caballo, en referencia a su relación, Alán García, que fue apodado caballo loco en su primer gobierno. Entonces era muy cercano al expresidente peruano. Y así, bandido, le leo ese último, porque ese, miren eso, dice que sí, que efectivamente lo parecía. Mírenlo ahí, José Antonio Nava Mendiola. Al parecer tenía perturbadora costumbre de cargar siempre con armas de fuego. El dueño de una empresa de transporte dice que recibió 80 mil dólares como agradecimiento por el apoyo que daba con información respecto al gobierno de García, muy cercano al gobierno de García. Gente que dio sus nombres, presta nombre. Hay incluso, en esa lista, esto lo encuentran en el diario El Comercio de Perú, hay hasta periodistas que tenían sus apodos. Entonces, en República Dominicana hay apodos. Aquí está Bigote, está Casa 1, está Casa 2, está Cabezón, está Chacabana. ¿Quiénes son? Eso nunca se investigó. Ahí vimos, por ejemplo, en las imágenes que se pasaba del caso de Breta, Temístocles Montaz, que escribió una carta diciendo que el dinero que recibió de Breta lo recibió para el partido, para las dos campañas, principalmente para la campaña del 2012. O sea, para la campaña tanto de Danilo Medina como de Leonel Fernández, eso quedó escrito. Y lo que hicieron fue que sacaron a Temístocles Montaz. No le dijeron, ven, vamos a discutir eso. ¿A quién le diste el dinero? ¿Cómo lo tomó el partido? ¿Por qué el partido tomó dinero de una entidad extranjera si estaba prohibido explícitamente en la ley? Eso no se hizo. Hay gente ahí que no tenía nada que ver, que eran ingenieros, que tenían problemas, el ingeniero de óleo, que tenía trabajos básicos, se dijo desde el principio, ya fueron finalmente excluidos del expediente. Así que con la entrevista que hacía, por ejemplo, Alicia en Brasil, donde usted veía a funcionarios del Ministerio Público brasileño revelar cómo República Dominicana no se interesó por llevar más allá los datos, las expectativas que tenemos con este juicio, por supuesto que son muy pocas, son débiles. O sea, ¿por qué? Porque no existe una voluntad real de que todo eso se discuta. ¿Quién pagó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se estructuró? ¿Por qué razón? ¿Cuántos recibieron los partidos? ¿Quiénes son los tigres? ¿Quién es Chacabana? ¿Quién es Casa Uno? ¿Quién es Casa Dos? Todo debería quedar claro en el país respecto al caso de Odebrecht. Pero se va a quedar estas tres personas. Incluso si se investiga demasiado el Ministerio de Obras Públicas, que jugó un rol fundamental en todo este proceso. El Ministerio de Obras Públicas sale como una de las entidades que, por supuesto, al ser ejecutora de obras de infraestructura, tuvo mucho que ver. Y el actual exministro del Ministerio de Obras Públicas también tuvo que pagar, en algunos casos, dinero extra para obras que estaban calculadas con un montón más bajo. Eso no significa necesariamente que recibiera comisión o recibiese dinero, pero sí en la mayor parte de los países han acreditado, se ha investigado por qué razón se pagaban esos dineros, cosa que en República Dominicana, en modo alguno, se puede aspirar a que se haga. Hoy a las tres de la tarde, entonces, continúa este proceso que quizás algún día, algún día exista una autoridad de República Dominicana que quiera decir, señores de Brasil, denos todo lo que ustedes tienen, que queremos saber cómo fue que pasó. No preguntas genéricas, no preguntas que no dicen absolutamente nada. Yo tengo algunas cosas para ustedes. Tengo cómo era que operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, así se llama, operaciones estructuradas, que era como la retaguardia por donde salía, el dinero ilícito de Odebrecht que pagaba por sobornar, por chantajear a funcionarios públicos, o gente que pudiese tener opinión sobre esas obras. Vimos en el caso de Perú que le pagaban a periodistas para que esos periodistas se pelearan con otros periodistas que estaban pidiendo investigar. Es decir, de repente tú eras periodista, estabas en la prensa, estabas diciendo una cosa y te salía un enemigo y tú no sabías por qué. Bueno, porque estaban cobrando. Vamos a ver ese video de operaciones estructuradas para que ustedes puedan entender. Esto lo hizo precisamente el grupo que recibió la filtración en Ecuador, la aposta, recibió la filtración que permitió saber que en República Dominicana, por ejemplo, se pagaron poco más de 39 millones de dólares por intermediación en el caso de Punta Catalina. Sin embargo, ese extremo tampoco ha sido investigado, aunque se anunció, pero uno no sabe si se va a añadir o cómo se va a hacer, si se va a abrir otras diligencias, como dicen los europeos, cuando se abre una investigación. Bienvenido a tu primer día en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Gracias por la oportunidad. Aquí nos encargamos de convertir el sobreprecio de las obras de infraestructura en dinero limpio. ¡Wow! ¿De dónde salieron esas figuras? Le pusimos el SD a tu café. Aquí aprenderás a hacer pagos sin ser detectado por personas que no quieren el progreso o también conocidas como autoridades. Para eso, debes cumplir estos sencillos pasos. Primero, necesitas crear varias empresas de maletín para mover el dinero entre ellas. ¿Empresa de maletín? Así es. Una empresa inexistente sin oficinas ni empleados. También las llaman empresas fantasma. ¡Ah! ¿Ese es Gasparín? No, no, no. No tenemos los derechos. ¡Uuuh! Soy Gaspartón, el fantasma de los paraísos fiscales. ¡Uuuh! Luego de tener estas empresas fantasmas, ahora necesitamos fabricar contratos falsos. Pueden ser de asesorías ficticias, como una consultoría sobre ingeniería o sobre qué ropa es más adecuada para tu perro en alguna época del año. En otoño, nada mejor para un Sharpay que un hermoso cardigan color crema. Muy bien. Ya estás aprendiendo. Luego de tener el contrato falso, depositamos el dinero en las cuentas de esas empresas fantasmas. Debes transferir en cuentas diferentes las veces que sea necesario para que el dinero sea más difícil de rastrear que el ladrón de almuerzos de la oficina. ¡Ah! ¿Y debo tomar alguna medida de seguridad? Por supuesto. Ahora, presta atención a estos tips. Utilizar apodos para nuestros clientes políticos es la mejor forma de mantener lejos a las autoridades. Puedes usar el nombre que quieras, como Viagra, Barbie o Drácula. ¡Qué nombres tan ridículos! ¡Ay, aprendiz! Esos fueron los más serios que utilizamos. También, si algún banco te pone limitaciones con sus regulaciones, ¿qué podemos hacer? Eh, compramos el banco. ¡Exacto! Me gusta cómo piensas, aprendiz. Te va a ir muy bien en este negocio. Y recuerda, por tu buen desempeño recibirás un bono. ¿Y cómo me lo pagan? ¿Con gift cards? No, usando el mismo departamento de operaciones estructuradas. ¿Qué esperas? Comencemos a mover dinero y bienvenido a Odebreg. ¡Perfecto! ¡Estoy listo para empezar a trabajar! ¡Uuuh! ¡Mejor espera unas horas hasta que se te pase el efecto del café! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Edith Febles, la cosa como es. Cuando regreso, regreso con Claudia Álvarez, quien es abogada. Nos ayudó a interpretar un poco sobre lavado de activos, pero además tengo algo que decirle sobre el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, Magin Díaz, que como ustedes saben ha dirigido dos comunicaciones, una pública, una privada, el personal externo, la tenemos interno, la tenemos ambas comunicaciones y vamos a hablar un poquito también de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!